Los amantes de la bicicleta podrán disfrutar en Medellín desde este 28 de mayo, la Semana en Bicicleta, una serie de actividades como ciclopaseos y charlas de sensibilización en cuanto al uso y normas de seguridad vial. Esta iniciativa parte de un acuerdo municipal e invita a la ciudadanía a ser parte de esta, que busca incentivar el uso de la bicicleta no solo como deporte, sino como medio de transporte sostenible. La jornada que comienza este miércoles y va hasta el 4 de junio cuenta con el acompañamiento del programa Ciclas. Además, este domingo en el Estadio Atanasio Girardot se realizará el Festival de la Bicicleta. Estas actividades son totalmente gratuitas.